¿Qué es el Partido Liberal? En el año 2007 y según las autoridades del PLRA, este partido tuvo que ser declarado extinto por la Corte Suprema. Según Efraín Alegre, esto se trata de una jugada política liderada por el presidente Horacio Cartes contra el PLRA y venganza por haber bloqueado el proceso de reelección presidencial. Ilegal e inconstitucional este proceso que se ha avanzado. Y lo otro que sí me parece importante también, porque con esto creo que vamos a advertir la presencia del poder político en estas decisiones de orden judicial, es la resolución que ha tomado el Tribunal de la Justicia Electoral con relación al Partido Socialdemócrata, que fue extinguido por precisamente no alcanzar la cantidad de votos que requiere la ley electoral, que es el 1%. Entonces, ¿por qué digo importante resaltar este aspecto? Porque es exactamente la misma situación en la que está el PL, es decir, debiera ser extinto también por las mismas razones y por las mismas causas que este partido, cuya sentencia salió el viernes, y con una cuestión que me parece muy interesante agregar, el mismo tribunal. En el año 2007, el Partido Liberal se había inscripto como partido político con los mismos colores, símbolos y canciones representativas del Partido Liberal Radical Auténtico, lo que obviamente podría generar confusiones al electorado.